A través de nuestras vías de comunicación nos han preguntado qué son los divertículos y cuál es la diferencia con los pólipos. Quien responde a este interrogante es nuestro asesor, el Dr. Asadur Jorge Chekmeyan. Divertículos, qué tema tan interesante. Aquí en nuestro medio, en Uruguay, después de los 40, 45 años, es muy frecuente tener divertículos. Ahora, tenemos que aclarar algunas cosas. Una cosa son los divertículos y otra cosa son los pólipos de colon. A veces se confunden. No es lo mismo. Son cosas totalmente diferentes. Los pólipos son como pequeñas verrugas que hay en el intestino que pueden evolucionar, pueden, porque no son dos iguales, evolucionar a un cáncer si no hacemos un tratamiento. Los divertículos son algo totalmente diferente. Son como pequeñas bolsitas que se van formando en el colon. Son múltiples, es imposible contarlos. No podemos decir tiene 10, tiene 45, pues son múltiples uno al lado del otro. En general están vinculados a la dieta. Nosotros en Uruguay tenemos una dieta con muy poca fibra, muy rica en carne, históricamente. Y eso hace que se vayan formando a lo largo de la vida. En general, en general los divertículos no traen mayores problemas. Pero pueden traer molestias digestivas que un gastroenterólogo los va a orientar en lo que hace la dieta y el tratamiento. O pueden tener complicaciones que es lo menos frecuente, pero pueden suceder. Es lo que llama la diverticulitis, la inflamación del divertículo, que puede ser aguda y que puede requerir un tratamiento más específico. También puede sangrar. A veces sangrados digestivos muy importantes son por los divertículos. Y ahí a veces incluso es necesaria la cirugía. De todas maneras, lo importante de la colopatía diverticular es que no evoluciona el cáncer. No tiene nada que ver con el cáncer de colon como sí tenía que ver, que dijimos, los pólipos. Por eso, ante el hallazgo de los divertículos, no asustarse, no es un elemento para generar alarma, sino para dialogar con su gastroenterólogo tratante, organizar la dieta, organizar la medicación si fuese necesaria, porque no siempre es necesaria, y de esa manera convivir con los divertículos sin mayor problema.